La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco tan bien, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero llorando por mí te vieron Por mí te vieron Fue lo que no se va a faltar Aparentemente la voz Te va a ganar mis felicitaciones Fue mi felicitación, ya lo que postearás Te vieron Pero que te vieron Por mí te vieron Llorando por mí Sufriendo por mí Y te quiero que te vieron Por ahí Y mirar que te lo pedí Que tú ibas a sufrir por mí Y te quiero que te vieron Y te quiero que te vieron Gracias por ver el video.